Un día Francisco Jambrina salvó del paredón a Cantinflas, pues en un acto de valentía se presentó ante el tribunal y se inculpó él mismo, diciendo que él era el asesino y no Cantinflas. Yo soy Leonardo del Paso, el asesino. No es cierto, yo soy León. Ah no, de veras, a lo mejor sí este es señor. Sin embargo, con el tiempo, Francisco Jambrina fue liberado y como capitán del ejército, vio a Cantinflas nuevamente en problemas y le dio una segunda oportunidad, argumentando que era un buen soldado. Tengo motivos más que sobrados para encerrarle un año, pero voy a darle otra oportunidad. Espero que sabrá corresponder a mi confianza. Está bueno. Hay mi foto. Puede quedarse con una margarita. Pero las cosas cambiaron, pues Francisco Jambrina fue nombrado fiscal y su trabajo era acusar a Cantinflas. Esa contestación pueril nos muestra el cinismo del acusado. Señor juez, pido una moción de orden para que se castiga a este sujeto como es debido por emitir insultos atentatorios contra la moral y autoridad que usted como juez y como hombre representa.